Y entonces vino la república, y como ahí estaba el cuartel de Garellano a la O, el regimiento Garellano, el regimiento Garellano número 8, por eso aquí en el París Vasco le llamamos Orchis a los soldados, porque el 8 en euskera se dice Sorchi, ¿no? Pues por eso los llaman Sorchis. Iba un pelotón de una compañía de Garellano con trompetas y tambores por las calles tocando a música y un oficial pegando bandos por las paredes, igual que aquellas cosas del oeste que se pone un bando, pegando bandos. Por cierto, en la esquina de nuestra casa pegó uno, proclamando la república. Así transcurrió el tiempo hasta cuando ya fuimos a vivir después a Ollerías, a la plaza Artechu, que es donde empiezan las dos Ollerías, es una plaza abajo, una plazoleta pequeña. Pero luego volvimos otra vez, pero volvimos ya a Zabala, ya más mayorcitos. Y allí es cuando empezó la guerra ya en Zabala. Allí cuando empezó la guerra, bueno, vinieron las elecciones del año 34, el 36, que es cuando ganaron los del Frente Popular. Y entonces, cuando vino la guerra, después se ha ido de eso. Recuerdo que iba repartiendo candidaturas del Frente Popular, que eran socialistas, republicanos, comunistas, y los nacionalistas, no había más que el PNV. Mi hermano iba repartiendo candidaturas del PNV, y nos encontramos en dos colegios de esos, repartiendo candidaturas, uno de un lado y otro de otro. Pero lo único que nos preguntamos era si habíamos desayuno. Porque estaba la señora Vitorina, la mujer de aquel amigo de mi padre, que cantaba también a mi ceto, desde el balcón de San Francisco, nos llamaba para desayunar. Y subimos a su casa a desayunar. Transcurría con esa familia, nos llevábamos como hermanos todos. Todas cenas de Navidad de Asilas, saciamos juntos en su casa. Aquel hombre para nosotros era un padre. Luego, cuando vino lo de la guerra, yo recuerdo haberle visto a Indalecio Prieto, a Zania y a esos políticos tan famosos, donde estaba el cuartel de Garellano, iban a hacer la escuela más ejemplar de toda España. Unos terrenos grandísimos. Pusieron la primera piedra. Y sí, hicieron las escuelas, pero terminó la guerra, las escuelas que hicieron estos de Franco fueron unos barracones de madera, y el resto hicieron viviendas. Que son viviendas municipales hoy en día. ¿Y entonces cómo fue eso? ¿Por qué tuvisteis que marcharos? De Bilbao ya. Cuando empezó la guerra, estuvimos aquí aguantando hasta la entrada de Bilbao. Mi hermano se marchó el primer día. Estaba en el monte. Eran de acción nacionalista vasca. O sea, les habían expulsado del PNV porque eran más revolucionarios. Casi diríamos que era una ETA en sus comienzos. Decían que había que usar pistola también para vender periódicos. Y un tío que tenía yo les echó a mi hermano y a su hijo del machoqui. Y es cuando nació acción nacionalista vasca. Que esos bien poco han hecho ahora porque quedaron pocos porque eran muy poquitos años los que había nacido ese partido. Y desaparecieron casi todos. Creo que solo quedó uno o dos en plan de dirigentes. El caso es que mi hermano Félix en el monte, pues en el monte se quedó. ¿Ya no venía a casa ni nada? Ya vino un día a casa. Pero volví a marchar. Recuerdo que iban con petardos y cosas esas. Iban al frente. Joder, era de chiste. Empezó la de rey y repisaron coches, camionetas. Y allí en San Francisco estaba el círculo socialista. Y la orden, la consigna era reunirse todos ahí para ir para los frentes. Para Chambiano, para Villarreal. Y si uno llevaba una pistola, el otro llevaba unos cartuchos. Mi hermano Félix, recuerdo que me lo ha dicho muchas veces, cartuchos de dinamita, de esos de las minas. Pues lo llevaban para allá para el frente, allá para la parte de Chambiano, por ahí. El caso es que allí estuvimos, en el taller que trabajábamos, mi hermano y yo. Se marcharon todos. Se quedaron solo los dos dueños y yo. Los dueños porque eran mayores. Y yo, eran chaval. Y ahí hacíamos unos serrajes para unas chabolas prefabricadas en madera y ensamblar con unos serrajes a los puestos de mando del ejército, que no era ejército ni era nada. ош trabajo. Moito. Moito. Moito.